Me las pongo jodiendo ahí en Atillo Bajar el tronfil por ahí ¿Dónde está mi gente boricua? Oye, les anticipo que viene un disco nuevo de espaculario No lo bajen ni pa'l carajo, lo compran cabrones Bueno, si lo bajan que sea de iTunes Sí o sí Viene nuevo, viene nuevo Viene nuevo, viene nuevo, viene nuevo, viene nuevo, viene nuevo Bueno, muchas gracias por su apoyo Son los mejores cabrones, son los mejores Y esta canción para todos ustedes Que se han echado aquí jodiendo con cojones Así que, todo el mundo, brincando Arriba Arriba Dicen que te sento la guía Esa es palomora Como dice A ver si no me quiero Voy a buscarte con estas vestidas Dicen que nada te queda bien Te vas a encontrar con mis dinero Y no sé cuándo, no sé cuándo va a ser doble Oye, lo que no te quiero Y no sé cuándo, no sé cuándo va a ser doble Y no sé cuándo va a ser doble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!